hola qué tal hola qué tal a suscriptores hola qué tal coleccionistas hola qué tal a toda la gente que ve los vídeos de ar sus colector bueno pues ya estamos aquí nuevamente para un nuevo vídeo para el canal y vean pues ya les traje más de estos de estos tremendos empaques de los 8 by pack para tratar de encontrar pues otro otro poco que si recordamos ya tengo tres de ellos ya tengo tres y quiero aumentar obviamente quiero aumentar la colección dicen que son 12 entonces bueno creo que será bastante fácil tratar de obtenerla supongo yo la verdad no lo sé pero creo que sí será bastante fácil tratar de obtener esa tremenda colección y bueno pues también les traje uno de estos porque si recuerdan ando en busca de las últimas pit cats que me faltan para completar la tercera colección de esas pit cats que bueno después la tendremos en una dinámica para que todo aquel que quiera participar y que quiera tener esas pit cats bueno pues ahí estarán bueno tú tendrás que hacer todo todo lo humanamente posible para ganarte la estamos de acuerdo bueno pues qué te parece si comenzamos ya con este tremendo vídeo de los bola tratando de encontrar más pocaps vamos a seguir y bueno pues vamos a comenzar ya con este vídeo vamos a abrir esas buenas tratando de encontrar pues estos recordemos que ya tengo tres de ellos vean los aquí los tengo ya tengo tres totalmente diferentes y bueno así los estoy guardando así en su bolsita que serán bastante bien bonitos y bueno pues aquí quiero quiero ampliar un poquito esa tremenda colección y bueno pues qué les parece si iniciamos con este con este porque ando en busca de las pit cats recuerden que me faltan tres nada más para completar la segunda colección y bueno 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 pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver si puedo obtenerla aquí en este vídeo y bueno vamos a ver si se puede encontrar esas pit cats y yo creo que sí las voy a encontrar esas pit cats pero bueno vamos a ver vamos a ver por qué las necesito ojo de su madre vean vean ya están saliendo también aquí no manche no manche no manche yo quiero las picas hijas de su madre vean me salieron aquí no manches vean yo pensé que aquí no me iba a salir nada de esto que me van a salir pues las las famosas picas que ya todo mundo conoce pero no vean vean lo que me salió vean lo que me salió hijos de su madre bueno pues ahí lo tenemos lo vamos a abrir hasta el final recordemos que lo vamos a ver hasta el final y pues no puedo decir mala suerte o si puedo decir mala suerte es que yo quería las picas para completar la segunda colección pero bueno pues me salió este ya que ando en busca de ellos pues vean dónde lo vine a encontrar y bueno pues aquí lo tenemos y bueno hasta el final lo abriremos y bueno pues gracias hermano gracias hermano y bueno 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 vamos a ponerlo acá vámonos por uno más vámonos por uno más y resulta que aquí me salgan las picas no hijos de su madre a bueno les voy a dar el lote porque luego me dicen que qué lote es que etcétera 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 véanlo ahí está el lote vamos a hacer un acercamiento véanlo ahí está es del 2 de enero del 22 bueno yo creo que ya todas esas de enero yo creo que ya van a traer pues éstas que son pues éstas que son las pocas así que bueno estate pendiente para tratar de obtenerla y bueno vamos por la segunda vámonos por la segunda hermano vamos por la segunda y bueno a ver me emocioné me emocioné con esa primera pero bueno vamos a darle ábrete 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 hermano abre está perfectamente bien y vamos a ver si si pude obtener otro pocas vamos a darle o no hay nada no hay nada a no si ya está véanlo 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 ahí está véanlo hijo de su madre véanlo aquí lo tenemos hermano aquí lo tenemos o sea que ahí vamos dos bien no hay otro no hay otro no no hay otro no hay otro vean pues no no hay otro efectivamente no lo hay no nada más hay uno y bueno pues bueno ya llevo dos esperaba que llevara nada más uno y unas pit caps pero no ya llevo dos véanlos véanlos aquí hijos de su madre bueno pues vámonos a los tremendos saludillos y ya después abriré esta ojalá y me salga otra pues ya quedamos encarregados pues que me salga otra para que sea un tremendo vídeo estás de acuerdo así que bueno vámonos vámonos a los tremendos saludillos hermanos vamos así ya y bueno pues pues vamos a mandar los tremendos saludillos y el primero es para el coleccionista méxico que bueno que ganó que ganó esa competencia y bueno se llevó pues esos esa colección de voz de esponja que está verdaderamente está bien chula la colección bien bonita y por ahí lo de steven universe y bueno pues yo creo que te estaré mandando tu premio y yo creo que el martes tal vez el lunes no lo sé todavía necesito pedirte alguna información pero bueno tal vez el día de mañana tal vez hasta el martes yo te aviso cuando ya va en camino para allá tu paquete estamos de acuerdo coleccionista méxico bueno pues ahí está tenemos otro más para clanesbo teniente coronel bueno pues ahí está el teniente siempre presente teniente un saludo ahí a toda venezuela de veras que sí a nuestros hermanos venezolanos un saludito otro más para m collector tenemos uno más para snape clex plus un tremendo guerrero ahí tenemos en vez de llamarte ya snape clex plus te vas a llamar el guerrero hermano de veras que sí eres un tremendo guerrero de veras que sí tenemos otro para jantón ángeles que bueno que por ahí me dijo que no es que se pronuncia jantón verdad jantón perfecto jantón ángeles tenemos otro para ángel colecciones que también hizo su esfuerzo de verdad que sí hizo su esfuerzo con 18 lights perfecto de veras que sí perfecto le ganaste por ahí a lo que fue fantasma le ganaste a julissa gamer también por ahí estaba y había uno más que no recuerdo pero bueno pues también excelente excelente esfuerzo ahí ángel colecciones y bueno pues esos son los saludillos de las personas que me comentaron el día de ayer en el vídeo de eso de de lo que fue quien se llevó lo de bodes poca bueno pues esos son los tremendos saludillos y bueno pues qué te parece si seguimos con esta tremenda apertura de sus bola ya nada más me falta uno ya no más me falta este estaría bien que me saliera ya de una vez dio una vez ese poca para que bueno ya puedan ahí los tres salir y ya lo pueda yo tener pues un poquito más amplia mi colección y bueno espero no se repitan espero no se repitan y bueno pues vámonos vámonos de volada abrirlo para ver qué pasa estás de acuerdo vamos y bueno vamos a abrir el último vamos a abrir el último aquí lo tenemos aquí lo tenemos bueno a ver a ver cómo le hacen muchos no como le hacen a ver se siente pues está difícil yo no me atrevo a estar haciendo eso en la tienda a mi hijo de su madre aquí está su madre vean aquí está verlo ahí 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 hijo de su madre y bueno vamos a abrirlo a ver bueno ya sé que si trae si trae a ver abrete sésamo abrete sésamo y bien aquí lo trae de este lado y si lo trae de este lado véanlo ahí está ya lo vieron ya lo vieron ahí está vean vean hijo de su madre y nada más hay uno si nada más hay uno ah vean cómo así se sienten de ver si eso no lo había hecho pero si este bueno se sintió luego luego que ahí estaba pero bueno es difícil hacerlo en las tiendas porque luego te llama la atención o ahí en el oxo te llaman la atención y bueno pues yo creo que mejor mejor así estás de acuerdo bueno pues vamos a proceder vamos a proceder a abrir todos estos tremendos voladas bueno no fuera entonces tremendos pocaps los voladas ya los abrimos vean aquí los tenemos ahí los tenemos y vamos a ver vamos a ver qué es lo que nos sale estás de acuerdo vamos a seguir y bueno pues vamos a proceder a abrirlos vamos a ver vamos a ver si ya los tengo o si no los tengo y bueno a ver tijeritas tijeritas y bueno así nada más le quitamos lo que es aquí la puntita porque los estoy guardando así en su bolsita no sé me gusta la bolsita entonces así que se queden en su bolsita y bueno vamos a ver este cuál es este es este a este ya lo tengo vean es el número 6 dice eres el número 1 en spam este ya lo tengo vean a chirrión vean se me cayó perdón perdón aquí lo tenemos pues este ya lo tengo este lo voy a guardar para después hacer una dinámica con estos de los pocaps a ver si puedo lograr obtener una segunda colección de estas y tratar de hacer pues una dinámica de esto pues este ya me salió este ya entonces pues este de todos modos está repetido pero bueno pues no importa vámonos por el segundo vámonos por el segundo y vamos a ver qué nos sale aquí en el segundo a ver a ver a ver le quitamos solamente el cachito este de arriba y bueno a ver abrimos así es así es así es abrimos y sacamos o este también ya lo tengo hijo de su madre dice disculpas no doy autógrafos es el número 10 pues también ya lo tengo qué pasa qué pasa incluso creo que fue el primero el primero que encontré no a ver si miren miren es influencer este es el primero que encontré pues este también ya se repitió no manches no manches que no se repitan que no se repitan bueno ahí para todos nuestros a suscriptos pues conviene que se repitan porque después se irá a una dinámica y bueno pues vamos a meterlo aquí en su bolsita lo metemos bueno ahorita lo metemos ahí en su bolsita ahí está ahí está y luego vámonos al tercero vámonos al tercero espero este no esté repetido cómo es posible que se me repitan dos y ahorita sale el otro no que está repetido hijo de su madre no manches no manches no manches bueno a ver ya sería mucho que se me repitieran los tres a ver a ver o no es de este lado hermano sal 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 no así está repetido está repetido dice te animas a este challenge no hablarme por 24 horas por 7 días no 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 se repitió se repitió y es el de los lentes vean ajo de su madre vean pues no pude ampliar la colección pero bueno es una buena noticia ahí para los a suscriptos es una muy buena noticia porque pues esto se van a ir ahí a la dinámica o sea ya tenemos tres para la dinámica y bueno pues ahí están los primeros tres que juntamos para la dinámica son estos tres que bueno se van a ir así en su bolsita si es que tú decides participar ya cuando los tengamos ahí los todos 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 tendremos esa condenada dinámica estamos de acuerdo bueno pues que te pareció que te pareció el vídeo si te gustó por regálame un like recuerda comentar recuerda compartir que es verdaderamente bastante importante y bueno pues nos estaremos viendo en otro vídeo estás de acuerdo pues yo soy arsus colector y nos vemos en el siguiente vídeo